En el municipio de Nariño se llevó a cabo el foro denominado Construyendo Ciudadanía, Paz y Legalidad. Este foro, dirigido a docentes y consejeros de paz de la localidad, fue realizado gracias a un trabajo articulado entre la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Pro de Paz y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Esos encuentros son muy importantes para la comunidad y especialmente una comunidad focalizada como los docentes y consejeros de paz. En este caso, puede uno encontrar que hay un camino hacia la paz y una paz territorial que se plasma o se plantea desde los actores locales de cada municipio. En este caso, los consejeros de paz tienen muy claro que su papel es trascendental en este momento en la historia del país y forjan acciones. Y en ese forjar de acciones aparece la universidad también acompañando los procesos educativos para poder plantear esas perspectivas que quieren los actores locales para construir su paz territorial. Esa es la idea y la razón de ser de la universidad, no quedarnos en un local, sino que llegar a las regiones, llegar al territorio también haciendo unas apuestas muy puntuales que se necesitan según el contexto y según el impacto que tiene que generar la universidad en estos temas relacionados especialmente con la paz, con construir tejido social y todo lo que tiene que ver con la organización específica y participación de la comunidad en general. El espacio sirvió para el intercambio de experiencias, el análisis del contexto, la promoción de investigación y la construcción de apuestas comunes para el desarrollo. En el contexto local es muy importante porque es recrear la memoria de los escenarios, es hacer partícipes a los actores de la construcción de esa historia, pero también de pensar los territorios desde sus vocaciones de desarrollo, pero también desde la historia que ha forjado sus territorios. Entonces darle voz a las personas y empoderar a las personas que construyen paz es permitir construir un nuevo relato, es permitir documentar esos escenarios, es permitir recrear y conocer y comprender las dinámicas territoriales de esos territorios que terminan siendo periféricos de la historia del conflicto, que terminan siendo periféricos pero a la vez que sufrieron los efectos del conflicto, pero que la historia del conflicto no los tiene en cuenta a ellos. La perspectiva es mucha y hay mucho camino que recorrer, digamos que también necesitamos hacer un llamado a las diferentes administraciones municipales para que bien nos apoyen y nos faciliten todo este trasllegar que lo único que busca es beneficiar a la comunidad en general, es proyectarnos y seguir trabajando en asocio con la oficina del Alto Comisionado para la Paz y con Pro de Paz y así poder lograr impactar mucho más profundamente y ampliar también los sectores de la población a los que estamos llegando.